Ignacio Oliva, con este accidente, este choque en Peñalolén, ¿cuáles son los antecedentes, Nacho? Hola Eduardo, hola muchachos, así es, una situación que ocurre acá en la comuna de Peñalolén, es un accidente de tránsito que deja a dos menores detenidos, uno de 16 y otro de 17 años, un choque de alto impacto con un bus del Transantiago. Esta era una banda delictual aparentemente compuesta de cerca de 5 sujetos que habían realizado varios robos en distintas comunas de Santiago, en el sector de Las Condes, también en Vitacura, también aparentemente en el sector de Huechuraba. Fue finalmente la comuna de La Reina donde realizan una encerrona, ahí quieren realizar un robo a un vehículo de un transeúnte, de una persona que se encontraba justamente en ese sector y fue en esa instancia en que personal policial le empieza a realizar un seguimiento, una persecución policial por diferentes calles de acá del sector, finalizando en Avenida Tobalaba con José Arrieta, el lugar donde nos encontramos en estos instantes y es acá donde estos sujetos impactan a un bus del Transantiago, es un accidente bastante fuerte, el vehículo queda prácticamente pérdida total y ahí se logra detener a estos dos menores de edad que pasarán a control de detención. Sin embargo, los otros tres integrantes de esta banda que componían este grupo delictual se dieron a la fuga, están siendo buscados intensamente por personal policial porque fue una situación de diferentes tipos de delitos que realizaron durante la noche, tanto robo a personas que se encontraban caminando por la calle, como también esta encerrona que intentaron realizar a una persona en la comuna de La Reina. Fue de esta manera finalmente que se logra detener a dos integrantes de esta banda hay que reiterar eso, sí, lamentablemente son dos menores de edad de 16 y 17 años que van a pasar el día de hoy a control de detención, muchachos. Un accidente entonces en Piñalelen con estas dos menores de edad heridos tras un tour delictual. Mirá lo que terminó, un hecho delictual, Ignacio. El tránsito en aquel sector se encuentra restablecido, entiendo, ¿no? Así es, si podemos a lo mejor pasar a revisar imagen en vivo de cómo está esta intersección en estos instantes. Reiterar de nuevo, avenida Tobalaba con José Arrieta, todo esto correspondiente a la comuna de Piñalelen, el tránsito fue restablecido, se encuentran estas cintas de resguardo del sitio del suceso donde finalmente habría ocurrido este accidente de tránsito, pero ya todo fue restablecido, se realizaron los trabajos policiales por parte de las policías, específicamente carabineros de acá del sector. Se retiró el bus del Transantiago y también se retiró el bus en el que se movilizaban estos sujetos y en estos instantes está el tránsito totalmente fluido en este punto. Además, recalcar que están funcionando los semáforos, el hecho que aparentemente antes no ocurría en este lugar y está todo funcionando en normalidad acá en el sector de Piñalelen, muchachos. Perfecto, Ignacio. Esta vez fueron los trincuentes, las personas que robaron este automóvil, los dismiestrados, muchas veces hemos visto como personas que no tienen absolutamente nada que ver con el hecho, terminan incluso fallecidas. Mira, el arma y... Es solo, tú entran en el auto, eso es... ¿Qué arma es? ¿Cómo es una motomática? Mira, desde acá, ¿no? ¿Es de verdad o...? No, es totalmente verdadera, ¿no? Es verdadera, ah, ya. Sí. Es que se ve como... Yo pensé... Uno no sabe mucho de armas, pero puede ser, parece de juguete o real. Claro, y con un cargador aumentado, mira, por lo menos 15 tiros. Es una metralla. Eso, 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 cuando gatillan eso, ¿opera como una metralleta? En modalidad metralla, sí, la tiene. Súper, mira el tipo de arma que están usando, dos chiquillos con 16, 17 años de edad. Súper violento. Y son los que fueron detenidos porque estaban ahí en el accidente. Los tres no sabemos. Claro. El mismo tipo de armamento, caramba, caramba, mira, mira el nivel de arma que están usando. Sí. Ojalá se pueda seguir una investigación porque si vemos un celular ahí también podremos... No, no hagamos esperanza, van a estar libres mañana o pasado. Así es la cosa en nuestro país. Está, está, es que no salió mucho en las noticias, pero el tema de los asaltos en autopista... Muchísimo. Está, muchísimo. A un amigo mío, la semana pasada, en la entrada a la radial nororiente, viniendo de por la costanera norte, es decir, como del Mercurio, lo pararon, otro automóvil, cuatro cabros de 15, 16 años, sacaron la cresta con pistola, lo dejaron tirado y se llevaron en el auto. De verdad, o sea, violentísimo, violentísimo. Y armados todos. Me decían también con pistolas de este tipo, así. No sabía lo que eran. Era como una pistola con alargue. ¿De día o de noche? De noche. Lo raro, que justo ahí es donde tú estás hablando, que es la pasarela de Despucio por arriba. Exacto. Como si tú vas hacia la pirámide y está como la costanera norte que pasa por abajo. Lo raro, yo pasé, no de noche, sino que ante noche, como a las 11 y media de la noche, ya hay dos autos de poli... o sea, de carabineros. O sea, uno como que mira hacia la costanera norte, hacia arriba. Claro. Y otro, enfrente, que mira hacia abajo. Sí. Pero lo que pasa es que es tan rápido, es tan rápido el robo, que carabinero ahí tiene que ir a darse unas vueltas gigantescas. Entonces lo tienen todo muy estudiado cuáles son las vías más rápidas de escape. En ese sector se están haciendo un picnic hace mucho tiempo. No, hace muchos años. De hecho, mi amigo quedó tirado, no había nadie, tuvo que caminar hasta una bencinera que hay más arriba, y ahí pidió ayuda. Ahí pudo recién llamar por teléfono. Pero hace más de tres años que viene pasando eso en ese sector. Más, muchísimo más. Yo me acuerdo que cuando iba a trabajar también por ahí, me decían, cuidado, porque no solamente eso, sino, bueno, estaba el robo express que te rompía en el vidrio y... Claro. Lo mismo, evitar echar bencinera de noche, ojo con eso, evitar echar bencinera de noche, es tremenda la recomendación. O sea, ¿en qué vamos a terminar? Es muy violento decirlo, pero resulta que después de las 10 y media, a 11 de la noche, tú te metes una bencinera y eres presa fácil del delito. Yo creo que hoy en día es a cualquier hora. Hoy ya no tienen... Para mí que eres un arma de ese tipo, en este tipo de asaltos, donde la gente no te pone resistencia, y es razonable que no te pongan resistencia, para enfrentarse con carabineros únicamente. No le doy otra explicación. Y realmente, fíjate, enfrentarte con un delincuente, con ese tipo de armas, te pone en riesgo serio. O sea, y... Pero ya no les importa, ellos ya no tienen miedo de nada, saben que como entran, salen, no... Tremendo. Eso es lo malo. Yo te puedo asegurar que mañana van a estar libres. Y en la próxima semana, haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Pero ¿por qué? Nacho, nos tomamos contacto más adelante. Un abrazo, gracias por el detalle. También vamos a tomar contacto con Patricia Flores, que nos tiene más información al respecto de la caída de un grupo delictual también. Así es. Gracias, Ignacio.